...teniendo sentido de pertenencia por nuestro territorio y como desde la Fundación Caso Agar lo que dice es que los jóvenes tengan una visión diferente en lo que quieren ser el avionero Bueno, cuando yo les diga familia, ¿cómo se sienten? ustedes van a decir mejor, siempre mejor ¿está claro? vamos a hacer el ensayo 1, 2, 3 familia, ¿cómo se siente? mejor, siempre mejor uy, no escuché nada vamos a meterle ánimo a esto familia, ¿cómo se siente? mi amor, siempre mejor ah, se ha almorzado bueno, mi nombre es